Bueno, la red nació en el año 99. La idea de la red era juntar asociaciones de Álava, cualquier asociación de mujeres, tiene cabida en la red. Eso es cuando nació. A día de hoy, además de asociaciones, también pueden entrar mujeres a nivel particular. Mujer que pertenece a una asociación, pero igual su asociación no quiere entrar a la red por la razón que sea, dice, bueno, pues a mí sí que me interesa la labor que está haciendo la red y a nivel particular quiero colaborar en la red. Y de hecho hay mujeres, o sea, individuales que están formando la red. Entonces, los objetivos de la red, bueno, pues en papel son todos como muy bonitos. Pero bueno, en el día a día es el trabajar por el tema de la igualdad, en donde nos movamos. Y luego, además de, pues que es muy importante el trabajar el tema de igualdad, es por donde nos movemos, ver un poco qué necesidades hay y hasta dónde podemos solucionarlas nosotras. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que a nivel de asociación podemos hacer cosas, pero a nivel de red podemos hacer muchísimo más, porque la unión hace la fuerza, y eso es verdad. Cuando en una institución te presentas a decir, vengo como representante de la asociación X, y mi asociación se compone de 80 mujeres, bueno, pues nadie te cierra las puertas, pero si vienes diciendo que representas a 1.200, pues no tiene nada que ver. Y luego dices, pues ¿y dónde son las asociaciones que forma la red? Pues son de Ayala, son de Salinillas, son de Zuya, son de Ucabustay, o sea, diferentes puntos de Álava. Y los temas que hemos ido trabajando, cuando nació la red, lo que más nos preocupó en aquel momento era el tema del transporte, el transporte público, el tema de los autobuses. Y bueno, de ahí podíamos tener solo una sesión, porque la de cosas que hemos aprendido en Diputación a cuenta del tema del transporte. Claro, porque nosotros íbamos, pues como nos veis, o sea, hay necesidades en el medio rural, que no es el transporte, y nos dirigimos al departamento de transporte. No teníamos nada que perder, ni el sueldo, ni el puesto, y mucho que ganar, porque si por las zonas que vivimos se incrementa el tema del autobús, pues oye, ya es algo muy positivo para la zona, ¿no? Y en una ocasión, como siempre estamos en elecciones, además, pues fuimos a hablar con el representante del transporte, y nos dijo, pues bueno, pues yo allá, yo os atenderé. Pero como no nos contestaba, volvimos a llamar. Y como nos hacían caso, dijimos, bueno, pues lo plasmaremos en los medios de comunicación. Y me llama un día y dice, oye, Durne. Y yo, ah, yo pensaba que iba a dar alguna noticia satisfactoria. Y dice, dijisteis otro día que vais a salir a los medios de comunicación, ¿no? Pues sí. Dice, qué casualidad, campaña electoral. Ya se me puso una carne gallina. Dije, a ver, ¿qué estás diciendo, Carlos, de campaña electoral? ¿Qué estás diciendo? Dice, claro, es que como va a haber elecciones, vais y lo aprovecháis. Mira, 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 mira. O sea, la red no tiene ningún matiz político, ninguno en diputación. Este un grupo político, este en otro. La verdad es que nos llevamos fenomenal con todos los que haya, y nuestra intención es ver necesidades en medio rural y trabajarlas. Y con aquel que en un principio nos trató, pues, francamente mal, pues porque no interpretó lo que nosotras íbamos buscando, luego la relación ha sido buenísima, y él ha visto que cuando en el tema del transporte iba a haber cambios, nos llamaba y nos decía, qué mejor que las que vivís en el medio rural para decirnos las necesidades del medio rural. O sea que, de todas esas, que a veces, ¡ay, te llevas barrinche, eh! Pero bueno, de todo se aprende, de todo se saca, y como red se puede hacer muchísima, muchísima fuerza, que como asociaciones individuales no podemos ir, no podemos ir muy lejos. Claro, la red tiene una trayectoria larga, en poquitas palabras tampoco puede ser, pero bueno, luego iremos hablando más. Estuvimos trabajando el tema del transporte, el tema de los centros de atención diurna, si había centros de día en las zonas nuestras, claro, y luego nos veía... Si había demandas o no había demandas también, porque mucha gente alrededor de Vitoria lo que hace es llevar a familia de Vitoria, y le dijimos, pues, blanco, favor, le hacéis al pueblo, porque entonces, en vez de tener servicios, nunca tendrá ese pueblo servicios. Se eliminan los servicios, claro, no se necesita, se quitan. Lo ideal es que cada persona mayor viva en su entorno, y viva donde vive, claro, y eso sí hicimos, revisar todas las zonas donde vivíamos nosotras, y mirar cuántas plazas había, si había demanda, no había demanda, si se hizo un estudio, bueno, se lo pasamos a Diputación, para que ellos por lo menos lo tendrían, y habría constancia de que sí se había trabajado el tema. Claro, y ahí nos encontramos con una sorpresa, que en el medio rural había centros de vía donde no había usuarios, y luego, analizando con las familias el porqué, porque gente mayor en los pueblos hay, nos dimos cuenta de cómo las familias, el hecho de llevar al abuelo, al padre, o a quien sea, al centro de vía, estaba como muy mal visto en el pueblo, entonces, preferían tener a la persona mayor en casa que no ser críticaos, y luego de ahí también se hicieron unas charlas, se hicieron unas jornadas en los pueblos, y bueno, era sorprendente, el cómo las hijas decían, es que si yo llevo a mi padre al centro de vía, que entiendo que es donde va a estar con otro, van a hacer actividades, para mi padre lo mejor, pero jo, enseguida van a decir las vecinas, a la mira para qué la llevo, para ir a gimnasia o para darse un paseo, o para ir a Victoria a comprar, y yo creo que eso ya, a día de hoy, no por la labor que hicimos nosotras, pero creo que también aportamos un poquito en eso, el hecho de decir, llevo al centro de vía porque entiendo que es lo mejor para él y lo mejor para mí, entonces, algo que es bueno para los dos, y además es que tenemos ya el centro de vía, y ahora están todos los centros de vía, pues claro, han cambiado también la mentalidad, porque con el tiempo, están ocupados al 100% y es una pena que hubo un tiempo en que... 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 que...